Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Conviérteme, Jesús, y me convertiré. Este fin de semana he visto una película que tenía muchas ganas de ver con un amigo mío, que coincidimos los dos en que queríamos verla, y que se llama La conoces seguro. Bueno, igual si eres muy joven, no, y la podrías ver. La vida es bella, de Roberto Benigni. Una película del año 97 que todos los que la vimos en aquel momento la recordamos. Hay una escena en esa película en la que está Roberto Benigni con su tío. Su tío es dueño de un hotel y él está como camarero y está haciendo una demostración de que ha aprendido el oficio. Y su tío en un momento le dice lo siguiente. Servir es el arte supremo. Servir porque es, lógicamente, el oficio de un camarero. Servir es el arte supremo. Dios es el primer servidor. Y el que estaba viendo la película dijo, menuda frase. Esta frase es para enmarcar. Y bueno, pues yo, Jesús, quiero enmarcar esta frase en tus diez minutos, en los diez minutos con Jesús. Servir es el arte supremo. Dios es el primer servidor. Señor, escucha lo que dice Jesús en el Evangelio de hoy. No tiene que ser así entre vosotros. Al contrario, quien entre vosotros quiera llegar a ser grande, que sea vuestro servidor. Y quien entre vosotros quiera ser el primero, que sea vuestro esclavo. Pues, ¿quién es el más grande? Pues el que más sirve. ¿Quién es el más grande? Es Dios. Dios es el más grande. Dios es el que más sirve. Quien entre vosotros quiera llegar a ser grande, que sea vuestro servidor. Fíjate que el primer servicio que ha hecho Dios es la creación. Fíjate todo lo que nos ha regalado. Y lo que nos sigue regalando. Porque no es que la creación se haya hecho, ala, pim, pam, ya está, hecha, ahí queda. No. Dios está manteniendo con su respiración la respiración del mundo. Y lo mantiene en el ser, ahora mismo, para ti y para mí. Es decir, nos está sirviendo. Nos está regalando muchísimas cosas. Por no hablar de Jesús, el Hijo de Dios que se hizo hombre. Y que nos regala continuamente y nos sirve en el Calvario. Su sangre nos ofrece. La Eucaristía. Bueno, tantas cosas. Jesús nos sigue sirviendo. Él que dijo, de la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y dar su vida en redención por muchos. Ya se ve que en el DNI de los cristianos está precisamente el servicio. Servir. Servir. Oye, vamos pensando tú y yo. ¿Cómo servimos al prójimo? Si en mi corazón está metida esta verdad de que yo soy más grande, cuando más sirvo, cuando más me inclino hacia los demás. Oye, esto tiene que ver al final con el friega platos. Tiene que ver con el poner la mesa y quitarla. Tiene que ver con el servir agua. Con estar pendiente de lo que haya a mi alrededor para poder ayudar, para poder servir. Y quiero, fíjate, centrarme sobre todo hoy en este aspecto, en el aspecto material. Servir materialmente a los demás. Que esté más a gusto cuando estamos en la mesa, concretamente. Y en las cosas de la casa. Oye, tú y yo servimos. Tengo esa mirada servicial que es propia de los cristianos. En esa misma película, pon un ejemplo que es precioso. Porque justo antes de decir estas palabras, su tío... Ah, bueno, esto tiene que ver porque Roberto Bení, una escena que es muy graciosa, empieza a decir cómo se hace la reverencia. Entonces se inclina a 45 grados y dice, pero más, 50, 60... Hay que inclinarse a 180 grados. Y él va inclinándose hasta que casi toca el suelo. Y su tío se está riendo. Y le dice que no, que no, que no, que no. Que no hay que hacer una reverencia hasta el suelo. Que no hay que servir hasta el punto de ser un servil. Que mira hacia la tierra. Y le dice, fíjate en los girasoles. Fíjate en los girasoles que se inclinan. Pero mirando al sol. Pero si hay alguno que se inclina demasiado, significa que está muerto. Es decir, nosotros servimos. Mirando al sol. ¿Y qué significa esto? Que servimos al prójimo mirando al sol. Es decir, viendo en aquel prójimo al que servimos, vemos al mismísimo Dios. A Jesús. Le vemos a él. Para nosotros, servir al prójimo es ver a Jesús ahí. Es decir, que nos inclinamos y servimos como sirven los girasoles. Que miran al sol. Que miran a Dios. Y eso es lo que evitará que nuestro servicio sea servil. El que es servil, mira hacia la tierra. Está como angustiado sirviendo. Se siente culpable si no lo hace. No disfruta con el servicio. Se cansa. Se agota. Se juzga. No ese es el servicio de los cristianos. Nosotros somos girasoles. Pero vivos. Que miramos al sol. Nos inclinamos. Pero todavía nos inclinamos mirando al sol. Servimos. Recuerdo ahora mismo una escena que ha aparecido aquí ya alguna vez. Pero seguramente que ni te acuerdas de ella. Aquel abuelo que fue al hospital. Y estaba inquieto porque le habían dado cita a las siete y media. Pero se la retrasaban y se la retrasaban. Y no la atendían. Y una enfermera que estaba por ahí vio que estaba angustiado. Y se acercó a este pobre hombre. Y le dijo, ¿qué le pasa? Le veo nervioso. Y dice, sí, es que tengo que llegar a las nueve para desayunar con mi mujer. Que vive en una residencia. Y tengo que ir a desayunar con ella. Entonces, bueno, hizo todo lo posible para que le atendieran. Entonces, creo que la atendió ella misma. Porque podía hacerlo. Y le hizo lo que tenía que hacer. Y mientras atendía, le preguntó por su mujer. ¿Qué es que su mujer está muy mal? Y dice, sí, está muy mal. Y le echa de menos. Le echa mucho de menos. Y le dice, bueno, sí, le había contado que vivía en la residencia. Y dice, sí, me echa de menos. Y dice, no, no, perdona. No me echa de menos nada. Y eso, es que mi mujer no sabe ni cómo me llamo, ni quién soy, creo. Desde hace ya unos meses. No me reconoce. No me llama por mi nombre. Y entonces le dice, pero entonces, si ni siquiera le reconoce ni le llama por su nombre, ¿qué prisa tiene usted por llegar y estar con ella? Si no sabe ella quién es usted. Y fíjate la respuesta de este hombre. Es una respuesta de enamorado de Cristo. Dijo, ella no sabe quién soy yo. Pero yo sí sé quién es ella. Este es un hombre que sirve mirando al sol. Es un girasol. Se inclina para servir. Sí, pero mirando al sol. Viendo en esa mujer que ni siquiera le reconoce, que ni siquiera agradece. Pues está viendo ahí que hay algo mucho, mucho más, ¿no? Mucho más. Ojalá que tú, que tú y yo, pues sepamos servir de esa manera. Como nos enseña Jesús. ¿Te acuerdas aquello que decía? Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Poner el fría a platos con la mano derecha sin que lo sepa lo que hace tu mano izquierda es poner el agua con la mano izquierda sin que lo sepa la derecha. Sin contar cuántas veces he hecho yo esto. Sin compararme con lo que hacen los demás. Nada de eso. Jesús, ayúdame a ser servicial. Ayúdame a servir como tú. Ay, me estoy imaginando, mamá, madre mía, Virgen María, te estoy imaginando cómo servirías tú cuando estaba Jesús con los apóstoles en tu casa. Es que ni si te ponías a hacer cosas ni te sentían. Y ojo, eh, Pedro, Santiago, Juan, todos los apóstoles, a servir la mesa como uno más. A servir la mesa como uno más. Ahí tenemos que colaborar siempre todos por igual. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.